La enuresis y la encopresis La enuresis y la encopresis son trastornos del control voluntario. La enuresis se refiere a la orina y la encopresis a las heces, que pueden darse de forma aislada o asociadas entre sí o con otras enfermedades. El pediatra especializado debe realizar una evaluación primero, para así establecer un diagnóstico preciso, determinando si estas conductas se deben a problemas fisiológicos o si efectivamente presenta alguno de estos trastornos. En el caso de la enuresis, las causas que la provocan pueden ser factores hereditarios, como el que alguno de sus familiares también haya pasado por la misma situación o por factores emocionales, que el niño esté experimentando estrés emocional derivado de un cambio o situación nueva, como el divorcio de los padres, un cambio de colegio o la llegada de un hermano menor, entre otras. En el caso de la encopresis, las causas más comunes son el haber forzado al pequeño a contener sus heces cuando no estaba preparado para ello, miedos particulares del niño, problemas emocionales similares a los de la enuresis, dolor al evacuar o puede que sea por falta de privacidad, llevándolo a que se reprima al momento de ir al baño. Los niños tienden a tratar de ocultar que presentan estos problemas, por vergüenza o miedo a la reacción de los mayores. Para que los pequeños puedan superar esta etapa, lo primero es no mostrarse estresado o enfadado por la situación, sino abiertamente conversarlo con ellos y hacerlos conscientes de él. Además de que si se les recrimina o se les castiga porque ensucian su ropa o la cama, pueden tener sentimientos de culpa o ansiedad. Se les debe brindar apoyo y comprensión, lo que permitirá que el tratamiento sea más efectivo. Este y otros temas son tratados en la Clínica Psicológica de la USMA, dedicada en el edificio F de la sede de la tumba muerta. Ofrecemos terapia individual, de pareja y de familia. Y nos pueden contactar al correo en pantalla. ¡Los esperamos!